Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Bobby. Me alegra verlo en el cuadro regular también. Porque es un jugador que siempre ha demostrado merecer tiempo de juego. Tremendo tapón. Si Aguada anota, creo que viene el tiempo de Alan Colón. Gastón tiene problemas. Restan ocho para tirar. Holland, el canazo. Le ponen presión a Holland. Clavel que está en cancha entregando para Holland de bien lejos. ¡Oh! ¡Bum! En el último segundo. Piñales. Ataca Aguada. Falta personal. Sobre Mendoza. Y le dieron la continuación. Solito. Gastón de tres. Muy duro el disparo contra la Verdiel. A correr Guayama. Tres contra tres. A media distancia. Cinco al hilo. Jones. Uno contra uno. Frente a Basaba. En el último segundo. Emory. ¡Bum! Ataca Aguada. Holland. Llegó. Canastazo. Está encendido. John Holland. Tiene que aparecer Costner. Tiene que aparecer Chris Ortiz. Vimos Viñales. Que ahora mismo está en el banco. En el último segundo. Joseph Jones. Con cuatro y cinco. Las estadísticas en nuestra mesa. A cargo de Lisa Bermúdez. Otra vez McCullough. Canastazo. Y falta personal. El hombre grande en la ofensiva por parte de los brujos de Guayama. El refuerzo. Quebradillas está derrotando por 15. A los capitanes. Abierto ese partido. Entre los pinotales de Quebradillas. Los brujos de Guayama. Baja de diez la ventaja. El Guayama que tenía el equipo de Aguada. Bien lejos. Bien lejos. Da Cullough. Balón suelto para Juan Pablo. Otra vez. Carlos Emory en el piso. Ahí ven asistencia de Piñeiro. El donqueo de Chris McCullough. Saliendo de cortina Juan Pablo. Juega frente a Clavel. Bueno movimiento. Y mano caliente por parte de Juan Pablo Piñeiro. Y ya son nueve los puntos. En lo que va de partido en su cuenta personal. Y con ese donqueo. Maura, Gastón, Jones, Holland y Mendoza por los santeros. Llegó Verdiel. Lo empató a 65. Apagó el aro a Aguada. Chris McCullough. McCullough. El canasto y la falta. Bloqueando Maura. Camina 15 por 3. Es correcto. Al equipo de los santeros. Solo un canasto de Jones y una tirada libre de Emory. Los tres puntos del equipo de Aguada. Final los vaqueros de Bayamón. Que definitivamente tienen que seguir sumando victoria. Y yo quiero reconocer y darle el crédito a la labor de Juan Pablo Piñeiro. Viniendo de la banca. Porque no solamente fue un factor en el área ofensiva con 15 puntos. Sino que también hizo una gran gestión defensiva. Partidazo que hemos visto hoy en la Roque Nido Estela. Ahí estamos viendo las estadísticas finales en los canastos. Nos conocemos en la mitad. Nos vamos a ir a la mitad. Vamos a ir a la mitad. La mitad es estar ahí. Nos vamos a ir a la mitad. Vamos a ir a jugar más fuerte. La primera mitad dice que había dejado. Vamos a ir a la mitad y vamos a ir a seguir. Vamos, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias por ver el video.